como compartir la actualización del top 2 a otro ipad con la misma versión dentro de la misma cuenta de itunes vocabulario el vocabulario luego menú importar y exportar luego de exportar y compartir aquí te aparecen las últimas actualizaciones y aquí la fecha de cuando fue modificado y esto es la más reciente modificado 9 de marzo 2022 y se llama comunicador agosto ok luego voy a coger y en este caso airdrop y en este caso airdrop ahora aparece el ipad luego le das guardar y ya está actualizado y ya está actualizado